El 60% de todos los hombres después de los 50 años van a tener un crecimiento prostático benigno, condición que tiene que ser detectada y atendida a tiempo para evitar complicaciones, explica la gerente médico de urología y alta especialidad en GSK México, Norma López-Turren. Próstatas que se dejaron crecer mucho y que el paciente ya llega con complicaciones como sangrado en la orina, como infecciones recurrentes de las vías urinarias o ya tiene cálculos vesicales o son pacientes que ya presentaron una retención urinaria aguda, es decir, que no puede salir la orina de la vejiga y se tiene que poner una sonda para vaciar la vejiga. El crecimiento prostático benigno es un agrandamiento de la próstata que ocasiona un incremento de la presión de la uretra que provoca una obstrucción del flujo de la orina. ¿Pero por qué crece la próstata? Dice la especialista, es una condición propia de la edad. También hay otros factores de riesgo como los antecedentes familiares, diabetes y enfermedad cardíaca, pero debe ser diagnosticada y tratada, aunque sea benigna. La especialista detalla los síntomas que presentan estos pacientes. Entonces el hombre va observando que va disminuyendo el calibre del chorro, que le cuesta esfuerzo empezar a orinar. Entre que tiene la sensación de orinar y empieza a orinar, hay un periodo de tiempo. El hombre cuando está orinando también va notando que el calibre del chorro va cambiando. De repente es más grueso, más que el cabrito de repente se para y de repente vuelve a empezar. Ese es otro de los síntomas. Y hay síntomas que son muy molestos. Uno de estos síntomas se llama frecuencia. La frecuencia es cuando se tiene que ir a orinar en un periodo menor de dos horas. El 25% de los varones en el país sufre de datos obstructivos a los 75 años. Y el 50% se queja de disminución de la fuerza y calibre del chorro urinario. Una adecuada revisión a tiempo puede detectar el agrandamiento de la glándula. Y con medicamentos puede ser tratada. Pero en los casos más graves, cuando se mantuvo esta condición por mucho tiempo y sin medicamentos, se debe hacer cirugía. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.